Y se enciende la luz, yo no lo planeaba así Oigo cristales al salir, se rompen por aquí, se rompen por allá Vete de mí, déjame en paz, déjame en paz Salgo con pique Tyson, esa es mi armadura Porque soy una dura, y tengo que pisar firme Cobarde, no me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, da una broma Encuéntrame No me gusta el party, me quiero piraya Si tú no me abres, voy a saltar la valla Tú estarás de lujo aunque yo me vaya Estoy llorando glitter, parejo sin daña Eres tío roto, voy como una moto Mirando tú ya, no siento nada Parece que floto, ya me tiré fotos Salgo en tu estado y colocada Mis amigas, ¿dónde estás? Sé que me voy a hacer daño Duele a vomito en el baño Y sigo, calle abajo como un vendido Mojado de boca al abrigo Hecha mierda, pero siempre con estilo No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, aún no habrá más Se encuentra mejor en el ascensor donde te conocí Baby, como sube, me recuerda a ti En la nube te veo partir Ahora ya no te invito a dormir No me gusta el party, me quiero pirar ya Si tú no me abres, voy a saltar la valla Bústalo de lujo aunque yo me vaya Estoy llorando glitter parejo de endalla Salgo con pique Tyson, esa es mi armadura Porque soy de una dura Y tengo que pisar firme No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono